Hay que ser conscientes de ello chicos, muy bonito el bug y muy bonito todo, pero siempre y cuando afecte el juego, pues obviamente tendría que quitarse por fuerza. Entonces Jordan, ya nos estás dando la respuesta, yo nunca te dije la respuesta, estoy dando un ejemplo, y realmente los de iPhone y los de versión normal, alegres en que... ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan Nielsen y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplayer. Hoy vamos a hablar si el bug de las llantas se va a quedar dentro de Car Parking Multiplayer o se va a ir. ¿Cuál bug Jordan? Bueno, de los que no saben, de igual manera yo creo que ya la gran mayoría sabe y ya la gran mayoría se ha dado cuenta, si no pues yo mismo te hago el ejemplo aquí, como ya lo he explicado en otro video. El bug de las llantas que es prácticamente colorear las llantas dentro de Car Parking Multiplayer. Este bug el cual tú puedes colorear las llantas que solo está funcionando para los beta. Este error, porque es un errorcito, muchos se estarán preguntando, yo sé que cuando si salga la versión normal, realmente irá a funcionar para todos. O sea, cuando ya se esté actualizando CPM, ¿se irá a quitar el bug o seguirá? Y el día de hoy les voy a dar una respuesta a ello, con una de las respuestas de los desarrolladores de Car Parking, porque no tenían conocimiento de este error. Así que vamos a empezar el día de hoy con este video. Y es que sí, mis chicos, como les digo, este bug que de la noche a la mañana, pues nos salió ahí y todo el mundo lo empezó a subir por todos lados y todo el mundo anda pegado con este bug. Bueno, este bug que a todo el mundo le está sorprendiendo y ya que prácticamente toda la comunidad de CPM lo sabe, es terrorcito, lo cual los desarrolladores no lo conocían y se quedaron muy sorprendidos en saber cómo se hacía, porque precisamente estuve hablando ayer, anoche, con Maze, el gerente de Car Parking Multiplayer, o sea, quien maneja el juego, y estuve hablando con él y no conocía para nada este bug. Había oído hablar, pero prácticamente no sabían cómo se hacían y todos estaban preocupados porque no sabían cómo se hacía. Pero luego de ver prácticamente lo sencillo que era, me puso a mí a tomar la decisión de que si se quedaba o se iba este bug. ¿Qué decisión hubieran tomado ustedes? Déjenme saber ahí en los comentarios, antes de decirles mi decisión, porque sí, mi decisión es la que se tomó en cuenta, y aunque no lo crean, fue la decisión para decir el futuro de esto, este bug que prácticamente todos están usando, que es el bug de las llantas. Pónganmen ahí, ¿ustedes qué creen que fue mi respuesta o cuál respuesta se hubieran dado ustedes? No sé, ¿alguna respuesta? Hay que ser conscientes de ello, chicos. Muy bonito el bug y muy bonito todo, pero siempre y cuando afecte el juego, pues obviamente tendría que quitarse por fuerza. Entonces, Jordan, ya nos estás dando la respuesta. Yo nunca te dije la respuesta, estoy dando un ejemplo. ¿Ok? Muy bonito el bug, pero si el bug llega a producir lag, pues obviamente se tiene que quitar. Si el bug llega a producir pérdida de carros, pues el bug se tiene que quitar. Es un ejemplo, no quiero decir que va a producir eso. Pero obviamente, chicos, si esto se llega a producir tantos errores o X errores o tal cosa o lo que sea, se tiene que quitar por fuerza. O me equivoco, o no. Tú vas a querer seguir usando este bug, pero a cambio de que se te pierdan diseños, a cambio de que el juego se te vaya lagueado, ¿verdad que no? Entonces, ¿cuál fue tu respuesta, Jordan? Mi respuesta fue la siguiente y es la que les voy a decir ahorita y también les voy a explicar por qué fue esa respuesta. Mi respuesta fue la siguiente. Él me dijo, ¿qué harías tú en este caso? Me lo dijo a mí, decide tú qué vas a hacer. Así que yo le dije, primero que todo, mi respuesta es sí y no. Él me preguntó, ¿se debería de quitar? Yo le dije sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque realmente, si como les acabo de decir, produce bugs, obviamente se tiene que quitar. Pero cabe aclarar que ya yo les había dicho que no produce bugs. ¿Por qué? Porque mi crack, antes de ponerme yo a hacer algo de ese tipo de videos, me pongo a investigar. ¿Por qué? Porque si yo sé que causa algún error o algún bug, me voy a poner a investigar. No lo voy a hacer si afecta al juego, es un obvio. Entonces yo me puse a investigar. Entonces, Jordan, ¿qué quiere decir esta respuesta? Si claramente afecta al juego, obviamente se tiene que quitar, chicos. Pues si produce un error, no es que afecte solamente al juego, sino es que nos afecta a todos como jugadores. Tanto a ti, como a mí, como a todos. A todos, de alguna u otra manera nos va a afectar. Ok, entonces, en ese sentido, es donde yo le dije al desarrollador sí. Pero no. ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo, es una función que todos estamos disfrutando. O me equivoco. Todos están disfrutando de esta función de Car Parking Multiplayer. Y si no producen bug, ¿para qué quitarla si todos están divirtiendo con ella? Y al final de cuentas, si la llegan a quitar, lo que harían es prácticamente que la gente se los pida. Y ellos tienen que trabajar en esa función nueva y ver cómo la hacen con temas de programación. Que créanme que no la van a tener para ahorita. Como mínimo, calculo yo que la van a tener para mitad de año. Como mucho, como mínimo, diría yo. Si no, hasta el fin de año o hasta el próximo. Probablemente como para tener una función de estas dentro de Car Parking Multiplayer. Entonces yo le di a entender, si realmente se quita, pues al final de cuentas debe ser por algo que debe estar pasando dentro de Car Parking Multiplayer. O me equivoco. Si se quita, es porque realmente produzca un bug. Y si no, pues porque se deje. Es ahorro de trabajo para los desarrolladores de Car Parking Multiplayer. O me equivoco. Me equivoco que es ahorro. Ahorro también. O sea, no es solo que nosotros disfrutamos, chicos. Si se quita, realmente, pues todo el mundo estaría un poquito mal, desanimados. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que también tendrían que programar de nuevo esta función. Y ver cómo la hacen. Y como les digo, no la tendrían en un tiempo a tiempo. Entonces, por lo tanto, mi decisión fue esta. Mi decisión es que si no afecta en lo absoluto a Car Parking Multiplayer. ¿Para qué se va a quitar? ¿Para qué se va a quitar? Simplemente por el orgullo la van a quitar. Los desarrolladores no hacen eso. Hay un bug, no me acuerdo cuál es, el que se permite en Car Parking Multiplayer. No me acuerdo cuál bug es. Pero hay un bug que realmente lo dejaron hace un tiempo. Y son bugs que al final de cuentas la gente misma lo descubrió. Pero no afectan en lo absoluto a Car Parking Multiplayer. En lo absoluto afectan a Car Parking Multiplayer. Entonces, ¿para qué quitarlos? ¿Para qué quitar esos bugs? ¿Para qué quitar eso si realmente no afecta el juego? Por lo tanto, esa fue mi respuesta. ¿Para qué van a quitar el bug dentro de Car Parking Multiplayer? Si realmente se van a complicar más la vida ellos haciéndolo. Y si no afecta el juego, que nosotros lo disfrutemos. Entonces, así de fácil y sencillo. Por lo tanto, la respuesta para darles a entender si este bug se va o se queda. La respuesta es, se queda mi crack. Esa es mi respuesta. Y como les digo, quien tomó su decisión fue su servidor presente. Así que todos los que estén usando y realmente los de iPhone y los de versión normal. Alegresen que probablemente esta función vaya a estar para ustedes. Si es que por algún error de los desarrolladores o por alguna programación no se quita. Porque yo les puedo decir así. Si no, se va a conformar, se va a quedar. Pero realmente por algún tema de programación sin querer la quiten. Porque yo les puedo decir, sí, chicos, se va a quedar. Pero pues sin querer puede que ellos hagan esto, pa, pum, y pum, la quitaron. Y ni ellos mismos se percataron. ¿Por qué? Porque eso es un error que al final de cuentas ni ellos mismos se habían percatado de este error. Hasta que la gente lo empezó a subir y lo subieron por todo lado. Pero ellos no lo sabían usar. O sea, May se sorprendió. Como les digo, el desarrollador del genente de Car Park y Multiplayer le dio al mismo tiempo gracia. Y se sorprendió de lo fácil y sencillo que era. Me imagino que estaba súper mega estresado. Y todos sin saber cómo se hacía este bug dentro de Car Park y Multiplayer. Y al ver que era tan fácil, dijeron... O sea, no sé, chicos. Realmente me da gracia. Porque realmente fue la expresión de él. De hecho, aquí les voy a enseñar la captura en inglés. Pues la pueden traducir. Ok, la pueden traducir y tal vez entender un poquito la expresión. Pero fue lo que me dio a entender. Entonces, yo les digo a ustedes. No se preocupen. Sigan disfrutando. Y tengan en cuenta que esto lo está aprobado por los desarrolladores del CPM oficialmente. Y no se va a quitar. Al menos que realmente, como les digo, si se detecta un error o algo con esto. Pues obviamente bye bye. Pero yo realmente investigué y me puse a ver todo. Y pues no afecta en lo absoluto. Pero no sabemos en un futuro si llegará a afectar o no. Como les digo, por ahorita, en un futuro, no sabemos, mi crack. No sabemos qué es lo que pueda pasar en un futuro. El futuro puede ser otras cosas, ¿verdad? Como les digo, en el futuro puede afectar. En el futuro tiene que quitarla por fuerza. O sin querer se les va la mano. Al fin y al cabo, no sabemos. Nosotros no sabemos el futuro, mi crack. Pero por ahorita, que es el presente, disfrútenla. Por ahorita, que estamos en el pleno presente, disfruten de esta función dentro de Car Parking Multiplayer. Es más, les doy un tip. Para los que tienen el humo desbloqueado, aquí mismo que estoy grabando este video. Les voy a dar un tip para que su carro se vea más genial. Para los que tienen el humo desbloqueado, nos vamos a ir aquí. A ver, vamos aquí. Y le pintan el mismo color de las ruedas. Miren ustedes, azulito, mi crack. Sí, sí, espérame aquí, lo pongo azulito. Y miren, así mero, así mero. Ahora vamos a ir a una partida para que logren ver cómo se ve. Para que vean, calidad. Es una recomendación que yo les hago, mis hijos. Es una recomendación que yo te hago de ti. De ti a mí, mi crack. Para que tú la tengas en cuenta. Porque realmente se ve genial, obviamente, con esto. Con el humo azul. Las llantas azules. Los rines azules. El carro azul. Prácticamente lo único que me falta sean que sean las luces azules. Y que el personaje sea de color azul con un traje azul. Obviamente, pero pues bueno. Es un tip que yo les doy. Realmente se ve genial. Espérame, activo el modo drift. Para que ustedes logren ver. Realmente son cositas y son detalles que al fin y al cabo se ven geniales dentro del juego. Y yo a ustedes se los recomiendo. Miren, miren cómo se ve. Miren cómo se ve. Se ve 10 de 10. Por eso les digo. El color de que pinten las llantas. Pinten el humo. En el color que pintan las llantas. Ustedes pinten el humo. Para que se vea bien espectacular su carrito. Para que se vea hermosísimo. Porque como les digo. La decisión es que no se va a quitar. Así de fácil y sencillo. Pero por el momento. Por el momento, como les digo. No sabemos si en un futuro causará un error. Si no causa ningún error, mi crack. Ten en cuenta que esto. Este bug. Lo vamos a seguir teniendo. Y los desarrolladores lo van a dejar. Así de fácil y sencillo, mis cracks. En otras palabras. Quien tomó la decisión. Fui yo. Así de fácil y sencillo, mis chicos. Y así que no se preocupen. Disfruten de esta función. De car parking multiplayer. Yo les voy a dejar el video por aquí, mis chicos. Mi nombre es Jordan News. Recuerden de dar su like. Suscribirse. Activa la campanita. Y comparte el video con quien tú más quieras. Para que también se den cuenta. Si se va a quitar o no. Esta función dentro del CPM. Nada, mis chicos. Mi nombre es Jordan Quezada. Recuerden si otros pueden. Porque tú no. Bye. Bye.